Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz, me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó Cántalo mi hermano De la zona donde sea Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú, real eres tú Y Jesús por eso te canto Por eso te amo Por eso te canto Por eso te amo Y ya viene la quinceañera y con su palma No se duerma, no se duerma, por favor Véganlo fuerte No se preocupe por las fuerzas que va a perder hoy Porque lo van a dar carne de res A los músicos chuntos Dijeron La iglesia lo va a cantar conmigo Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Ahora solo vos vamos, díganlo conmigo Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz, me dio su amor Un poquito más de volumen Hoy soy feliz porque Jesús me libertó De la zona donde nació Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú, real eres tú Mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Dame conmigo Y a favor, maestro De la zona donde nació vamos a cantar una más y luego le damos el ingreso a la guiseñera el día de hoy de la familia el aplauso fuerte para la familia y los amigos también que están visualizando la transmisión en vivo yo digo que estamos transmitiendo estamos en vivo por facebook que bonito estamos en vivo somos bandas de reverencia de la fuerza de mujeres vamos